¡Huevones de mierda! ¡Huevones de mierda! ¿Quiénes son los más huevones? ¡Los maestros! ¡Los maestros! ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es usted? ¿Quién es? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho para toda esta gente? ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Nosotros pagamos? ¿Nosotros entendemos? ¿Y por qué se pasean toda esta gente? ¿Nadie se está pateando? ¡Háblele a la ministra de educación! ¡Háblele, señor! ¡Usted atropella mis derechos también! ¡Usted también, señor! ¡Y no me señale porque yo no les he señalado! ¡Está claro! ¡No me estoy parando a nadie! ¡Oye, está claro! ¡Usted me para mí y va usted con lo que se me da la gala! ¡Sí! ¿Qué va a hacer? ¡Usted está parando! ¡Usted atropella mis derechos! ¡Ese es una amenaza! ¡Ese es una amenaza! ¡Ese es una amenaza! ¡Ese es una amenaza! ¡Usted es? ¡¿Usted no te hagan gelarse? ¡Sí, señora! ¡Un par de carriles! ¡Déjenos carriles para ir a trabajar! ¡No hay trabajo! ¡¿Qué? ¡No se pueden buscar esa otra cosa! ¡No teníamos que ir a trabajar! ¡Es un par de carriles que necesitamos para ir a trabajar! ¡Manifiéstense así! ¡No, es que no hay derecho! mph, no nos tiramos cuanto es a una ancillería Si sus padres no hubieran luchado, ustedes no fueran estudiados ni preparados.